Salto Andrés Salto Andrés Salto Andrés Tu belleza es su fiel arrogancia que admira al turista, ¡qué hermoso eres tú! Salto Andrés Por tu encanto te llama la gente, el pelo encantado, ¡gran churum perú! Tu belleza es su fiel arrogancia que admira al turista, ¡qué hermoso eres tú! Salto Andrés Por tu encanto te llama la gente, el pelo encantado, ¡gran churum perú! Tu sabás caen como del cielo bajada, de la montaña infinita y majestosa cascada, ¡qué hermoso es tú! Vas regando en tu caída en la selva del Amazonas, ¡qué hermoso es tú! Salto Andrés Un imponente corozo, ¡salto Andrés! Es bello y hermoso, ¡salto Andrés! Un imponente corozo, ¡salto Andrés!